En el capítulo de hoy conoceremos la personalidad de Marcelo Aguirre, un artista cuya creatividad ha influenciado el arte ecuatoriano de las últimas tres décadas. Tengo muy claro esa idea, esa imagen del color rojo. Tengo la sospecha que es como el primer cuadro, toda esta atmósfera. Recuerda mucho a estos cuadros de Rembrandt, él en la penumbra y encima de él la bolsa roja. Cuando yo regresé de Alemania a Ecuador en un barco bananero, pues me acuerdo que ella estaba en un barco pequeño recibiéndome en la proa con su bastón, con una sonrisa muy amplia y pues ahí estaba mi abuela. Y yo trabajaba de tierra entero y teníamos un grupo Burulú con el cual, me acuerdo, había estas jornadas culturales y recorríamos el país. Fuimos al Museo Impresionista en París, en el Louvre, y quedó fascinado con un cuadro de Manet, el flautista. Fui absolutamente fascinado por su forma, los colores. Yo pienso que eso le influyó muchísimo también. A los 17 años regresas al Ecuador. ¿Y eras pintor en ese entonces? No, no era pintor. Regreso a los 17 años, me graduo, decido viajar a Buenos Aires a hacer un estudio de fisioterapia. No hago el estudio de fisioterapia porque me meto a un taller de pintura de Doros de Serna. Ya. Pasa el año, hay el golpe de Videla, no paso el examen de la Escuela de Artes, gran decepción. Regreso al Ecuador y entro en crisis. Pretendo estudiar abogacía, derecho y fracaso. Paso dos años como sin saber qué hacer. Sin saber por dónde ir. Sí, hasta que, no sé, finalmente entro a la Facultad de Artes y siento que ahí es mi casa. Bueno, y hablando de relaciones humanas, ¿Qué significa para ti la amistad? Bueno, a lo largo de mi vida he tenido pocos amigos verdaderos. Y pues pienso en Luis y se torna yo como un gran amigo. Pocos pero grandes. Sí, ahí está Luis. Cuéntanos un poquito de esta gran amistad que tienen ustedes. Bueno, yo en el 86, ¿no, Luis? Vi el cuadro, el baile. Fue tremendo. Fui, me acuerdo que entré al taller. Y claro, son esas grandes motivaciones que recibes. Estos grandes impactos. Vi este escenario de estos personajes en la salzoteca. Esta escena decadente del mundo intelectual. Y claro, fue una motivación muy grande para mi propia creación. Aquí te traigo un regalito, Luis. ¿Cómo te molestas? No, esto es importante, mira. Ah, qué bonito esto, sí, lo vi recién. Así te veo ahora. En Facebook, sí, un viejito ya resultó. Un viejito. Pero está bueno. Ahí está, para ti. Gracias, Marcello. No hay nada como una chévere amistad. Acá, Marcello. El momento que te enteras que tienes leucemia, te acompaña tu hija al doctor, me contabas. Sí. Recibes la noticia. Cuéntame ese momento. Es... Es... No entendía nada. Bueno, nada, pues, pues, ¿cómo vale de agua fría, no? O sea, lo primero que me pregunté, ¿por qué a mí? Lo primero que me hice cuando me dijeron que tenía leucemia, me hice un autorretrato. Fue al día siguiente. ¿El primer cuadro de esta serie? Y empecé a hacer una serie de retratos de mi familia. Y luego de amigos. Y así fue, digamos, fue conformándose una serie. ¿Cuántos cuadros? Hice como 34 cuadros en seis meses. Puros retratos. En la actualidad soy profesor de la San Francisco y doy dos talleres de pintura. Y como te decía, el trabajo de arte actual también ha sido un trabajo creativo. Y hemos logrado en los últimos seis años consolidar un espacio para promover las prácticas contemporáneas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.